Hey, mira, hoy el cielo entero bajé la de ti Mi vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, a veces las cosas suceden Tan rápido van, tan rápido vienen Y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apaga el teléfono y ve en un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo Y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme Para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda Para que no pierda el rumbo Todo lo que siento gracias a tu amor Que me llena de calor Lo que siento hace más Lo que siento es que me quede